Vienes y seduces mi piel con tus besos Todos tus susurros me huelen a miel Siento que me tienes saltado en un cuartón Tientas pero no me saceas la sed Tienes lo que falta del sol en invierno Eres fuego que derrite mi ser Con una guiñada me tienes temblando Y desconcentrado en mis sueños quiero salir contigo Y cómprate un un trajito más tú te vas conmigo Ya tú sabes la que hay Y no tiene que ser nada de amor Si notamos los cuerpos Travesuras de noche tú y yo Y si caemos presos Nos quedamos ahí dentro Creo que en mi caso diseño tu cuerpo Y que tus ojos se ven cósmicos En toda tu vida no han faltado halagos Y yo ya de adicto a ti estoy crónico En sala de espera yo estoy bien paciente Pero poco a poco sube mi presión Por eso ya estoy que te digo de frente De que me tienes de mente porque quiero salir contigo Y comprarte unos trajitos más tú te vas conmigo Y ya tú sabes la que hay Y no tiene que ser nada de amor Si notamos los cuerpos Travesuras de noche tú y yo Y si caemos presos No quedamos ahí dentro No quedamos ahí dentro Y ya tú sabes la que hay Y yo ya te quedamos ahí dentro Quiero salir contigo Quiero salir contigo Mil canciones dedicarte corazón Tú te vas conmigo Dame una prueba de tu rebanada Tú y yo no le vamos a bajar Quiero salir contigo Con su cuerpo y carita No sabes lo que me necesita Tú te vas conmigo No necesariamente amarnos Pero esta noche tú y yo nos vamos Y si tú quieres tú y yo, no vamos, y del mundo más volvido Solamente quieres estar conmigo, te aseguro que vas conmigo Y si tú quieres tú y yo, no vamos, y del mundo más volvido Y solamente quieres estar conmigo, te aseguro que vas conmigo Solo tú y yo, mi vida, solo tú y yo Queriendonos, amándonos, dándole duro hasta que salga el sol Tú y yo, tú me tienes mal, contigo yo quiero estar Tú y yo, no soy su amigo, su hombre, pero sí quien le responde Tú y yo, dale duro Marquito, hasta que rompa el cuero Tú y yo Tú y yo Tú y yo